Hola a todos gente, soy Reyes de Argentina en el YouTube, acá en Nuevo Diopecán chicos y estamos en la tercera parte de Let's For Death 2 Con mi amigo acá, donde está, donde está, se me perdió, ah acá está Y bueno gente, creo que el final no, el final este Si viene lo me gusta, si viene la masacre, porque los finales siempre es donde hay mucha más sangre Empecemos ya full, cubremos bien Denle like para el micro de mi amigo acá Ah, mejor Uh, la luz del día, hace mucho tiempo que estamos echados abajo de la alcantarilla Y que lindo la luz del día Acá chicos se viene la gran masacre Tengo que poner todo el ganasta acá adentro Para abrir el puente Vamos, otro vio no más 4 y 16, dale dale No control tanks No control tanks Bien ahí, bien ahí Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Uhhh, vienen más zombis Yo voy, yo voy cargando, vamos cargando ¿Cuánto faltan? 10 más Oh, ¿qué es lo que haces? Esta es una de muerte para ellos, llegan aquí y mueren. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Ya que faltan 3, terminamos. Tiene que ser rápido, tiene que ser rápido. Uno, falta uno. Terminamos, terminamos. Vamos, vamos, vamos para acá. Ahí chicos, estamos cerca, estamos cerca chicos. Vamos, ahora hay que aguantar. Vamos, vamos, vamos. Ahí chicos, ahí chicos. Bueno chicos, ya terminamos el nivel. Chico, terminamos el nivel. Chicos, espero que... Uh, mira, hay una arma bobeada ahí. Bueno chicos, que tuvimos un nivel, espero que les haya gustado esta serie y que la hayan disfrutado. Entre todos. Espero que este video haya gustado. Manten like si les gusta, metan like lo mismo. Y suscríbanse al canal, si quieren otra serie así con mis amigos, metan me gusta y comenten en el comentario. Comenten si quieren más series de Left 4 Dead. Y el like por el micro que dice acá mi amigo en el chat. Y así, ahí se me está escribiendo, perdiendo tiempo escribiendo habla. Pongan like por eso. Y bueno gente. Nada, lo pasé bien, lo pasé bien. A ver si hay una segunda temporada. Eh, nada. Like por segunda temporada chicos. Segunda temporada, ya saben. También me está diciendo acá mi amigo. Y nada, espero que les haya gustado esta temporada y nos vemos. Bye.